Bueno, la idea del campeonato surge como un medio de iniciación para aquellos jugadores más pequeños, tanto alevines como benjamines en este caso, o alevines infantiles simultáneamente en retamares, y bueno, darles una oportunidad e iniciarles en la competición junto con sus padres. Sí, desde luego es un plan alternativo, creemos desde la federación que es muy positivo, dado que no solo llevamos el golf con la iniciación de los niños, sino que además ofrecemos un plan en familia alternativo a lo que teníamos acostumbrado. Bueno, la verdad que la acogida ha sido muy positiva, en este campeonato actualmente tenemos 32 parejas, en el de retamares tenemos otras tantas, jugamos bajo la modalidad de greensome, que da un poquito facilidades para aquellos más de nivel de iniciación, para elegir una mejor salida, y a partir de ahí jugar golpes alternos, que todo el mundo sea partícipe del juego.